Hola, buenas, bienvenidos al canal del Lector Espectador. Y hoy tenemos la suerte de estar aquí con el grandioso escritor Daniel Blanco. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme y por lo de grandioso. Nada. Bueno, quería hacerte ya así la primera pregunta, que sería, ¿te acuerdas del primer libro que leíste? Porque me acuerdo de la primera sensación maravillosa que tuve leyendo un libro. Es decir, creo que está vinculado a la Isla del Tesoro. Recuerdo además cómo era mi casa entonces, qué estaba haciendo, cuál era el tiempo que hacía fuera, tras la ventana. Me acuerdo de un día lluvioso, que hacía un montón de fripios, estaban tapados con una manta y estaba leyendo La Isla del Tesoro. Y estaba absolutamente fascinado, porque por unos segundos olvidé quién era y que estaba allí, que estaba lloviendo y que estaba en mi casa. Y me sentí un pirata que estaba, pues bueno, perdido en mitad de una isla de sienta. La Tierra, ¿cuál ha sido un libro que te ha marcado en la vida? Sí, un libro que me ha marcado es El secreto del amor. El primer libro que escribí que me permitió disfrutar de lo que hago y me permitió vivir de lo que hago. ¿Podrías hacernos una breve sinopsis para que se enteren más o menos de qué va el libro? Ah, bueno, claro, por supuesto. Pues, bueno, El secreto del amor es una novela que está ambientada en un palacio, en un castillo y es una novela de misterio, de intriga, de acción, de un poquito de amor. Y es una novela que arranca con una enfermedad desconocida que tiene la reina y la doncella va a buscar corriendo al boticario, a Diego. Diego va a palacio y en palacio conoce a la hija de la reina, a Isabel. Entre ellos dos hay algo la primera vez ahí, no, se enamoran evidentemente, pero sí hay como cierto interés, cierta atracción. Se quedan mirándose y deciden de una forma clandestina volver a encontrarse. Esa decisión de volver a encontrarse traerá muchísimos más problemas para ella que para él y hará que explote, que dinamite la vida que para nosotros estaba preparada. ¡Oh, qué interesante! Y ese es solo el principio. Todos quedan invitados a leerse el libro. Sí, vamos, estáis todos invitados al reino de don, pero os lo digo, cuidados con los traidores y con la gente que no se comporta con intenciones claras. Así que, bueno, ¿os atrevéis a entrar o no? El secreto del amor. La pregunta es que cuáles han sido los autores que más están influenciando. Yo reivindico la lectura por placer. Yo creo que estamos perdiendo muchas veces esa sensación de que la lectura tiene que ser divertida, tiene que ser entretenida y tienes que tener la fuerza capaz para que elijamos leer en vez de ver una película, ver Netflix o llevarnos dos horas tonteando con el móvil en Instagram, en TikTok o con un WhatsApp. Yo admiro y reivindico cualquier autor que nos haga pasarlo bien. Yo quiero romper todo eso de estos son libros buenos, estos son libros malos, ese autor es bueno, este autor es malo. Cada uno puede leer lo que quiera, siempre y cuando les haga sentir bien y siempre y cuando descubra a través de la lectura ese placer de estoy leyendo un libro. Además, a mí hay una cosa que me encanta que es que, fijaos, cuando leemos se producen en el cerebro conexiones y el cerebro trabaja de una forma que no trabaja con ninguna otra actividad. Ni viendo una serie, ni pintando, ni paseando. Cuando leemos, hacemos que el músculo del cerebro actúe de una forma de la que no hace con ninguna otra actividad. Entonces, por eso reivindico la lectura, porque la lectura nos hace más listos, nos hace más críticos. Y fijaos, siempre dicen que cuando una persona lee mucho, habla mejor, se expresa mejor, tiene más vocabulario, y es verdad. Pero es algo que no nos han contado. Y es que cuando una persona habla mejor, se expresa mejor, y tiene más vocabulario, tiene un superpoder que no tienen los demás. Y es el superpoder de convencer a otros para que ahora piensen y estudien como él quiera. Y por eso, la literatura tiene como esa doble verciente. Por un lado, nos entretiene, nos divierte y nos lleva a otro mundo. Pero por otro, además, estamos cultivando algo fundamental, que es la comunicación y que es la forma de hablar. Mi pregunta era que ¿a qué te hubieras dedicado si no fueras éxito? Ay, bueno, pues no sé si me hubiera dedicado a contar historias o a charlar. Es decir, a mí sí hay algo que me fascina desde siempre. Es el poder de las historias. Fijaos si hay algo que aparece ya desde los primitivos, desde los prehistóricos, es que ya se reunían alrededor del fuego a contarse historias. Yo creo, confío y me fascina el poder de una buena historia. Entonces, si no hubiera podido escribir libros, os hubiera dedicado posiblemente a ser un charlatán o a ir contando historias o a hacerme monologuista, no lo sé. Pero supongo que estaría relacionado con contar historias. Y mi pregunta era, si quieren comenzar a escribir, ¿qué consejo me daría? Vale. Pues, bueno, esto podría dar para una respuesta de 30 minutos, pero voy a resumirla en dos. Cuando alguien quiere escribir, lo primero que tiene que tener claro es que tiene que tener una historia en la que le apetece estar en los próximos 6, 8 o 10 meses. Una historia que te fascine, que no te dejes dormir por las noches, que te acueste y estés dándole vueltas a eso. Algo que también hable de ti. Uno no puede escribir un libro sobre algo que no le apasione, que no le guste, algo que te interese. Y si hay un consejo, que es como el gran consejo para alguien que está escribiendo, es que nunca se olvide que una buena historia lo que tiene que tener es un conflicto potente. Es decir, alguien que quiere conseguir algo y otra persona que no lo deja. En esa lucha de poderes del protagonista y el antagonista es cómo se va a argumentar la historia. En el momento en el que ese conflicto se resuelva, ya no tienes historia. Todas las novelas, es decir, si pensamos en cualquier novela de ahora, de hace 500 años, todas tienen un conflicto. Alguien que quiere conseguir algo y otra persona o otra circunstancia que no lo deja conseguir. Bueno, soy Daniel Blanco y a los lectores y espectadores del Instituto Severo Choam os mando un abrazo fuertísimo. En primer lugar, os doy las gracias por haberme acogido, por haberme abierto las puertas a la lectura, a la literatura y al poder de contar historias. Lo que os pediría es que no dejéis de leer y, sobre todo, que leáis lo que os gusta. Un abrazo a todos, muchísimas gracias y tengo también una petición para vosotros. Invitadme otra vez, por favor.